¡Uh! ¡Saludos tengan todos amiguitos de Retensazo! Andamos con la pampara prendida, ¿no? Lo siguiente, andamos bendecidos con la música siempre alta. No sé, se prende cada vez que entro, porque la vida es así. Y ladies and gentlemen, Heriberto Tejano dejó claro que Cristiano Ronaldo no tiene que ganarse el puesto y que no hay un equipo para Europa League, un equipo para Premier League. Dice que no hay equipo, que el equipo es random, pero lo que en verdad vemos nosotros, que Heriberto Tejano es un mentiroso, es que hay dos equipos. Uno para Europa League y otro para Premier League. Y que Cristiano Ronaldo, el único futbolista del mundo, que es el mejor futbolista de la historia, tiene que ganarse el puesto en sus banditos y osquerosos Manchester United. Vamos a ver toda la mentira que ha dicho nuestro querido Heriberto Tejano. Por ahí hay más cositas. Les hackearon la cuenta a Juan Fesan, empezaron a decir cosas que se besan con Pedro Reol. De gente de Chiringuito. Y hay más cositas también de Anthony. Han criticado mucho a Anthony por hacer la ruleta. Oye, ya, hizo la ruleta, le salió mal. Bueno, le salió bien, pero dio el pase mal. Vienen que matarlo, no es que matarlo. Y vamos a ver más que pasa. Vamos allá con su ofensión. Vamos a ver. Bueno, people of people of people. Aquí tenemos las primeras palabras de nuestro querido Heriberto Tejano. De todas maneras, Cristiano está hoy en recuperación. Vamos a ver algunas imágenes. Dice Heriberto Tejano sobre si Cristiano todavía necesita ganarse su lugar en el once de los partidos de Premier League. Dice, sé que algunos lo ven así, pero no tengo equipo de Europa League y no tengo equipo de la Premier League. Es lo que dice el pelagatón subnormal este. Vamos a ver qué más dice. Vamos a ver qué más dice. Descarado este. Descarado. O sea, es que es un hombre descarado. A ver, esta la vimos ya. La misma la había traducido. Y vamos a ver este pedacito. La gente descarada me cae mal. Heriberto Tejano sobre si Cristiano puede igualar su cuenta de goles de temporada. Depende de él. Eso lo leímos creo que en el video pasado. En el video pasado. Dice que Cristiano Ronaldo, la gente está vuelta luego con la celebración nueva. Está siendo muy viral ya. Y Cristiano Ronaldo ha hecho dos celebraciones más grandes de la historia. Él solito. Él solito. Mira, ajá, Juan Fesan lo que le ha pasado. La cuenta del oficial se la hackearon. Y mira todo lo que le pusieron. Por el primero dice, me he dado... Me he dado picos con pedredor y le huele la boca peor que a un chimpancé. Y empezó a poner cosas de España. Eso no entendemos. Abro DM, busco mujeres. Dice la gente. Ojalá salga box en esa primera lección de Viva España. A alguien haciéndose pasar por mí. Y lo escribió hace 55 minutos. Manda mierda estos seres. Qué pesados son. Y tienen la cuenta todavía en su modelo. Así que Juan Fesan, ojalá recuperes tu cuenta pronto. Porque es pesado eso. Eso es pesado. Que te quiten tu pan de cada día. Miren al pelagato que ha puesto. Mardini es una persona que menos sabe del fútbol del mundo. Dice Mardini en el tiempo de basura. El tiempo de juego. En la cope. A pesar de esta mala racha. El Barça tiene un esqueleto para el año que viene. Eso fue el año pasado. Creo que Xavi va a conseguir que el Barça sea uno de los candidatos. De la Champions el año que viene. Lo dijo en abril. La temporada pasada. La gente le sigue queriendo pelagato. A ver. Mira lo que dice Pablo Escol sobre la jugada de Anthony. Creo que eso. A ver. No creo que eso sea habilidad. O entretenimiento. Es solo ser el payaso. Ahí está haciéndose el payaso. El Dios pase mal es verdad. Pero brother le salió bien. Le salió bien lo que Dios pase mal. La gente pobrecito Anthony. Le está cagando a todo el mundo arriba. Pero ya está haciendo que cosa es la cosa gorda. Mira lo que dice Kike Setién. Sobre el Barça de Messi. El Barça todavía me dé dinero. Increíble. Y no puedo valorar si Messi me excepcionó. Tuve que torear algunas cosas que no me gustaron. ¿Por qué no se acaban de decir la verdad, brother? ¿Por qué no acaban de decir la verdad de ese tipo? ¿Qué miedo hay, brother? ¿Qué miedo hay? Están amenazando la mafia. La droga. El narcotráfico ahora. Están amenazando al mundo del fútbol. Por favor. Abren la boca de méxito. La gente que tenga que decidirla. Ya basten ya de cubrir ese chamaco, brother. Dice Heriberto Tejano. Todavía necesita ganar su lugar. No sé. Ya lo leí. Seca que algunos lo ven así. Ya esa parte la leímos ya. Vamos a escuchar a Heriberto Tejano ahorita. Dice Adito Valdés. Ante ayer Neymar. Ayer Vinicio. Y hoy Anthony. ¿Quién será el próximo juzgado? Por Dios. Disfruta del juego. Y de los que ponen ese toque tan distinto. Tradicional. De que un país le puso el arte a este deporte. Venga ya. Sus pelagatos. Mira la historia. En España se habló más del baile de Vinicio. De que Cholo y el compañero Xavi están haciendo un ridículo. Y están acabando con el fútbol español prácticamente. Porque ni compiten ni hacen nada. Dice Lain Sanderson. No diría que Cristiano está de regreso. Porque en realidad nunca se fue. Muchos jugadores United se han salido con la suya siendo mediocres. No puede decir que Ronaldo no es lo suficiente bueno para empezar. Exactamente como para ser titular. Desastre, brother. Seguimos. La jugada de Cristiano la aumentó Anthony hace tiempo. Mira Cristiano. Mira Cristiano. Mira Cristiano. Mira Cristiano. Mira Cristiano. Ponme a bichazo ahí. Veo él. Su ofensual. La hace al revés. La hace a Anthony. Al revés. Para adentro. Y Anthony la hace para afuera. ¿O él? No la hace para adentro igual. Sí Cristiano la hace para adentro. Y Anthony la hace. Para adentro igual. Es que es tan difícil. Es que es el control de balón. Y aquí tenemos a Cristiano Ronaldo con el calentamiento de hoy. Tranquilo con Dalot y Malasia. Haciendo muerto y risa con el compañero Cristiano Ronaldo. Y su peinado de Adán. Aquí tenemos las palabras de nuestro querido Pelagato. A nuestro querido Pelagato. Heriberto Tejano. Dice. No tengo ningún equipo de Europa. Ni tengo ningún equipo de Premier. Increíble. Vamos a traducirlo ahora. Y mira por ejemplo. En la cuenta oficial de los socios y los socias del equipo este. Que se llama Argentino Junior. Están haciendo una publicidad con Cristiano. Como si Cristiano hubiera estado allá. Y va a firmar. Y eso da una buena sensación. Porque en Argentina. La gente piensa que en Argentina hay muchos mesilobres. Todos son pesados. No bro. En Argentina hay mucha gente que le son fans a Cristiano. Pero muchas. Más de las que nosotros. Así que un saludo para todos los argentinos que son fans a Cristiano. Y para los que son fans a Messi también les mando un saludo. Pero es increíble. Tamara también Argentina. Nahuel también argentino. Hay una pila de gente que son argentinos. Diego también argentino. Diego fútbol coño. Diego Lagaza. Tengo que volver con Diego ya de nuevo. Y todos son argentinos. Miren el comercial aquí ahora. Beningham puede irse para Madrid próximamente. Miren el comercial que armaron esta gente. Los argentinos. Un equipo que se llama Argentino Junior. No sé cómo se llama. Es de Cristiano Ronaldo. En vez de hacerlo con su ídolo que es Messi. No. Ellos hicieron su camiseta de Cristiano Ronaldo. Como para hacer una especie de promoción. No sé lo que está haciendo. Argentinos Junior. Dice. Cada cual sueña con tener a su jugador favorito. Ese es el mejor de todos los tiempos. Cristiano Ronaldo le va a doler a los fanáticos de Lionel Andrés Messi. Cuchetini. El Manchester United pone la cara de Garnancho. El aprendiz. Y el maestro. Yo soy tu maestro. Taca, 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 taca. En fin. Seguimos. Aquí la gente está haciendo memes, brother. Ya con Cristiano viendo la orden de las arepas y las cosas. Una mierda de estos series. Quiero frito, frito. Seguimos. Aquí está Heriberto Teján. No tengo ningún problema. Solo hago las demandas que necesite el equipo. Tengo más ruedas detrás. Más ofrecer en la caja. Más seguidores. Más de tiempo. Especialmente. Más de jugar en el pocket. Y así. La demanda. Que la gente que esté en el levantamiento. Que hagan sus skills. Que pierden su cosa. Estoy hablando del trick. Es muy bonito. Es muy funcional. Pero si pierde la pelota. Entonces. Si no pierde la pelota. Eso está bien. Pero si no. Tengo que hablar. Te decirte cosas. Tengo que correrlo. Tengo que corregirlo. La gente está dando mucha importancia. A los pequeños detalles del fútbol. Brother. Deje que la magia fluya. Deja que la magia fluya. Brother. Deja que la magia fluya. No sé si rindió con toda su carrera. Pero eso es tan bueno. Al final. Obtuvo recompensa por ahí. A esta parte la vimos ya. De nuestro querido Orivento Tejano. Nómina a la selección portugués. Para liderar a Portugal. Portero gana. Nómina a la selección. A Portero gana. Mira. Se fue para la selección portuguesa. Argentinos Junior. Le están dando con toda la promoción de Argentinos Junior. Esa gente. ¿Verdad? Con Cristiano. De lo soñar. Argentinos Junior sigue. Con la pampara. Esta gente. Brother. Increíble. Aquí tenemos el tiempo de recuperación. Ahí está nuestro querido y hermoso Casemiro. Cristiano Ronaldo. Ericen con su cabeza de pelagato. Hermoso. Y Raffer. Se le siete a bicho. No entiendo. Dicen que el representante de Cristiano se comunicó con Mane. ¿Pero qué es esto? Demasiada propaganda. Demasiada propaganda. Cristiano Ronaldo has another transfer. Seis back a Napoli. Cuidado con el Napoli. Dice que puede ir a Napoli. No está confirmado. Pero no. Es que miren. Dice que no será. No será un movimiento. El director técnico lo dijo a Ondan. Ya lo leímos ya. Que no quería Cristiano Ronaldo. No iba a ser ningún fichaje. Pero eso hay que verlo. Hay que verlo para creerlo. Aquí está la camiseta que debería haber sido la camiseta del Mundial. ¿Qué carajo hace Cristiano Ronaldo ahí? Eso explica todo. Esto estaba hablando del video pasado mío. Y Vinicius renovado. Bien bonito. Cristiano puede jugar a Argentina. Pero qué locura tiene esta gente. Bueno. No sé lo que están hablando. Dice Tenhan. Hace seis horas. La verdad es ver a Ronaldo conseguir su gol. Fue genial. Es que no lo hicimos. Se quemaba. Bueno. Para los partidos próximos de Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. 3-6-5 corre. Aquí tenemos la vámpara de Manchester United. Vamos a ver dónde está el United. A ver, a ver, a ver, a ver. Dios mío. Ponme el Manchester United. Esta gente, brother. Qué desastre. Vamos a ver. Bundesliga, Premier, Serie B. ¿Qué Serie B que es esta? Dame la Premier. Manchester United. Míralo aquí. Vamos a ver los próximos partidos de Manchester United. Que tiene la vámpara llena de dulce. Lo tenemos aquí. El Wehan. El próximo partido en casa. Bien bonito y bien cerroso. Dos y cuarto del día domingo, ¿no? Sí, domingo. Aquí está por 30. Hoy está por 28. Esto no tiene ni almanaque ni nada. Este es 30. El domingo. Después va a Europa League. El miércoles. El jueves, que diga. Juega contra Real Sociedad de nuevo en Manchester United. Después va contra Aston Villa en Premier. ¿Qué partido por Juan Cristiano? Yo creo que puede jugar titulares contra el Wehan. Creo que Teján le va a dar la oportunidad. Metió su golito. Ya le demostró. Y puede jugar. Puede. No estamos seguros. Eso pronto lo sabremos el día antes. Contra Real Sociedad. Seguro juega. Contra Aston Villa ya descansará. Y contra Aston Villa después de la Copa juega. Y después contra el Fuhan. El último partido. Vamos a ver todos los featuring. Antes del Mundial creo que es contra el Fuhan. Exactamente. Después juega el 25. No, papá. El 13 de noviembre. Y hasta el 27 no vuelve la Premier, brother. Ya tenemos tiempo del Mundial. Veremos a Cristiano. Es decir, tres veces máximo en el próximo mes. Si es que el Mundial, si no es que no clasifica. Si clasifica lo veremos cuatro veces al octavo final. Y así veremos. Le daré un video nuevo. Ahora, dame like. Da like. Y di video de los récords que puede romper Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo. Así que espero que estén felices y contentos. En los próximos partidos le quedan simplemente a Cristiano por jugar. Nada más y nada menos. Con mucho bueno. Uno, dos, tres partidos como máximo. O cuatro. Como máximo. O si no. Uno, dos partidos como máximo. Para jugar en el próximo mes. Y algún que otro. El que entre. Y algún otro partidito. Te confusa o algo así. Así que hermanos. Si te gustó el video. Recuerda que aquí está Proyentsy Choco. La pampara. Bien prendida. Y bien llena de dulce. Todos estamos felices y contentos. Usa el código FreeFab para que te den dos o tres semanas. Y sea un chamaco bien feliz porque te va a llegar por Fede. O si no. Usa el código Arilipillo para que te haga un descuento para la capital del Barça. Bien bonita. La de Madrid. La de Manchester. La de Madrid buena. La del Chelsea. La del otro. La de la del Senna. Todos están aquí. Y recuerda que también están todas las camisetas de Mundial. La burra con la camiseta de Mundial. La Alemania. La Argentina. La Inglaterra. La Holanda. La Estados Unidos. La de Costa Rica. Suiza. Uruguay. Portugal. Todas están aquí. En España. Con el Coyar Arilipillo. Te puedes llevar tu campeonata bien bonita y bien sabrosa. Recuerda hermano. Que la pampara está llena de dulce. Recuerda darle like. Suscribirte. Compartir. Ron. 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 Rompela la campana. Me abrazé. Pero no me abrazé. No me abrazé. Recuerda. Todas las membresías. A este mismo canal. Y puedes ver todo el fútbol free. En Facebook. Esta semana que viene ya. Recuerda también. Que están todas las redes sociales. Instagram. Instagram. Y Twitter. Que ya lo cogió de los mods. Y sacó a todo el mundo. Así que cuidado. Que Twitter está por el bueno. Twitter. TikTok. Twitch. Instagram. Facebook. Todo lo que hace falta. Recuerda que la pampara siempre estaba dando. Si me entiendo. Y Marcantino Solís. Es real. No es mentira. No es algo que me inventé yo. Pum. Bye. 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 Y no me importa como tú te pongas. Y no me importa como yo me pongo. Enfría, no fría, no bajo cero. Enfría, no fría, no cancha yero. Y esto es vivo siendo el uno. El uno. Para los envidiosos que señalan con el teo.